Supongo que es cierto lo que dicen acerca de la originalidad. Me demoré dos horas en poder entrar a Youtube gracias a mi internet tercero mundista, espero que sea un asunto de vida o muerte. Creo que sí, y podríamos añadir que se trata de tu vida. No entiendo. Estamos cansadas de que nos muestres como simples damiselas en apuros clichés, queremos que hagas un cambio en eso ahora. Espera, no te conozco, te agregué en mis vídeos acaso. Soy Julie Madison, la prometida de Bruce Wayne, me introdujiste en las primeras temporadas de la serie de Batman. Oh si ya me acuerdo, eres la muchacha aquella que fue secuestrada por Jack de Morty en la primera temporada. No idiota, esa supuestamente fui yo. Y por eso hemos decidido dejarnos caer por aquí esta noche amiguito, queremos que nos conviertas en mujeres independientes y fuertes, o de lo contrario hay tabla. Están exagerando y no les pago para eso. Nunca nos das dinero. ¿Y tú quién eres? Admítelo abuelo, no sabes construir un buen personaje femenino, de lo contrario no nos habrías hecho rescatar a todas nosotras. Por favor, ninguna de ustedes ha sido secuestrada o rescatada en mis historias, no tienen pruebas. Yo fui noqueada por unos simples matones de 3 al cuarto y cargada a un coche. Yo fui secuestrada y maltratada por ese imbécil inventado por ti el cual es una copia barata de mi pudding. Yo fui noqueada y durante un vídeo inédito estaba muerta todo el tiempo, y tenían que viajar al inframundo para rescatar mi alma. Yo fui relleno. Yo fui secuestrada y asesinada sin ningún tipo de desarrollo o presentación decente. Ahora se quejan, pero bien que les gustaba ser cargadas por esos sucios maleantes de la noche. A mí nunca me cargaron. Cállate relleno. Te diré lo que vas a hacer esta noche. Anunciarás una nueva serie conmigo como protagonista. Puede aparecer también. Puedo, 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 puedo. Bueno, conmigo y con Harley como protagonistas. Y podríamos agregar a una amiga que conocí hace poco, creo que podría atraer al público puberto general masculino. Diablos, conmigo, con Harley y con su amiga como protagonistas. Oh sí, también podríamos agregar a... Ok, ahora ya estás abusando. Querida, he de admitir que todas ustedes tienen unos ovarios de oro, hay que tenerlos para venir aquí y presentar quejas contra mis excelentes historias de suspenso, acción y misterio. Sin embargo, yo no tengo por qué hacer nada, excepto llamar a seguridad y que las saquen a patadas de mi propiedad. ¿Con qué quieres jugar sucio, eh? Espera, espera, aquí no, estamos rodeados de personas, no conocía a este lado de tu persona Selena. Puedes verlo bien querido, personalmente pienso que podría quedar genial en los titulares. Payaso estúpido asiste a Club Nocturno de Metrosexuales con el sobrenombre de Picardía. No entiendo, ¿quieres Picardía? Próximamente, en el verano de 2016, llegará al canal una de las series más excitantes y sexys de la última década, rodeada de acción, comedia, misterio y muchos crímenes carnales. Gotham City Sirens, solo disponible en YouTube.